¡Muy buenas tardes mis queridos cripto-diburones! ¡Bienvenidos un día más al canal! Bueno, Domingo Dominguete, fantástico para empezar una semana que espero que sea muy fructífera para todos. Decía Ernest Hemingway que el mundo es un buen lugar y que valdría la pena defenderlo. Estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que con esa premisa algunos se pasan un poco. Una cosa es defender el mundo y otra cosa es defender a los que dicen que definen el mundo. Vamos a ver lo que nos van vendiendo. Cosas un poquito extrañas. Son del palo de Groucho Marx, que decía que él tenía unos principios, pero que si no te gustan, pues si no te preocupes te los cambio por otros. Y yo creo que ese es el camino por el que vamos. Es tremendo. En fin, claves para la semana. Primero recordaros que tenemos algo interesante en la web. y vamos a ver las claves de la semana. Porque el tema de la web, ¿por qué os lo digo? Porque se acabó de decir, y ya sabéis que por un fallo informático, bueno, un fallo del informático. Han estado los pecios, ya mañana vuelve, mañana los cambia. Pero hay cosas muy interesantes. Yo sé que hay gente detrás de clases, yo sé que hay gente que tiene que renovar cosas. Lo a mí luego no me lloréis, ¿vale? Ahí está. Y ahora os voy a explicar una cosa muy interesante, porque claro, es que el tema de los cursos está barato, barato. Y ya no va a estar barato, barato. Bueno, ya no lo explico más. Está ahí el que quiera que lo vea. Vamos a lo importante, que ¿qué es? Las claves de la semana. La semana pasada hemos tenido un dato el jueves que no sentó muy bien en los mercados. Vamos a reparar el mercado cripto, ¿vale? Un poquito del mercado tradicional. ¿Por qué? Porque el mercado cripto va a venir arrastrado posteriormente. Y son cosas distintas, aunque todo afecta. Es decir, lo que digo siempre, ¿no? Si en casa no hay para comprar Coca-Cola y nos toca comprar la del Mercadona, pues evidentemente no va a haber para Bitcoin. ¿Vale? Esto es una realidad. Es decir, si no hay dinero, no lo hay para nada. Ahora bien, las buenas noticias que estamos teniendo en el mercado cripto en cualquier momento se pueden retorcer un poquito e irse todo al carajo, teniendo en cuenta que estamos en niveles de sobrecompras que empiezan a estar ahí un poquito. Además, ¿qué pasa con los mercados tradicionales? Esta semana vamos a tener datos de ventas minoristas, que puede hacer que haya bastante volatilidad. Y la semana siguiente tenemos la reunión del FON, que va a haber volatilidad por aquello que va a subir un 0.25. Pero recordad, ¿qué fecha es la que tenemos reunión del FON? Con la... Bueno, saldrá a la palestra a hablar el Powell Ranger. Y eso es el día 26, finales de julio, con una subida de tipos, que se espera el 0.25. ¿Qué pasa a final de julio? Recogida de beneficios. Esto ha sido siempre así. Entonces, si he recogido de beneficios, ¿qué se espera? Pues, hombre, que las bolsas caigan. Evidentemente, una calidad X, luego tendremos un punto de poder comprar para volver a subir. ¿Por qué? Porque luego, con mucho menos volumen, el mercado es más manejable. Y si el sentimiento del mercado es positivo, las bolsas subirán. Si el sentimiento del mercado no es tan positivo, las bolsas bajarán. ¿Y esto afectará a las criptomonedas? Por supuesto. Porque al final, todo se contagia. Ya está. Entonces, si pensáis, o si alguien piensa, que el mercado tradicional no afecta a las criptos, está equivocado. Totalmente. ¿Vale? Ahora bien, hay momentos en los que veremos que unos suben, que otros bajan, porque hay más interés en uno que en otro, por motivos, pues, como nos pasa, por ejemplo, ahora, con el mercado de Bitcoin, porque, bueno, pues, tenemos esos ETFs, esas cosas, bueno, pues, se vende muy bien la noticia, somos un mercado muy chiquitito, fácil de manipular, fácil de manejar, y sobre todo con noticias. Entonces, yo prefiero fijarme más en lo que me dicen los números que lo que me dicen las noticias, valga que las noticias son hiperimportantes. ¿Vale? Pero recordad esto, recogida de beneficios. En fin, vamos a ver cómo está el mercado. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso, eso, suscríbete y dale a la campanita, que por si todavía no lo sabes, es gratis, y solamente es un clic así del dedo, ¿veis así? Haces así, clic, ya está, suscrito. No te cuesta nada, ¿no? Bueno, sí, aguantadme de vez en cuando, ya aparezco ahí. Pero sí que es cierto que las notificaciones de YouTube no están funcionando muy allá, como nos gustaría más de uno, pero yo qué sé. En fin, para eso también tenéis el canal de Discord, que está por ahí, el canal de Telegram, que está por ahí, y podéis ahí entrar y todos los días pego los vídeos para que podáis acceder, porque sabemos positivamente que esas notificaciones no funcionan como deberían. Bien, Bitcoin. En diario, vemos que estamos en una zona soportándonos. Ahí, bien, de momento la estamos aguantando bien. También, semanalmente, bueno, la vela, tenemos una casi doji invertida, es un martillito doji, vamos a ver cómo cierra la semana, porque es lo importante, ¿vale?, para ver estas velas. Bueno, aquí teníamos una positiva, aquí teníamos una negativa, ahora tenemos una posinegativa, más o menos, ¿por qué? Porque digo posinegativa, porque tenemos mucha mecha por arriba, y esto quiere decir que los osos a lo largo de la semana nos han ido pisando la cabeza, ¿vale? ¿Cuándo nos han pisado la cabeza? Vamos a ponernos otra vez en diario, pues aquí tenemos domingo, sábado, viernes, cataplón, una vela que abraza a la anterior. Eso no es bonito, vamos a ver cómo abrimos hoy, yo creo que vendremos fácilmente a tocar los 29.800. Os recuerdo que estamos en 30.326, y los futuros del CME cerraron en 30.235, es decir, 100 y pico, 100, bueno, 100, 100 pavetes más abajo, ¿vale? Ya está. Dependiendo de cada momento. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, yo creo que de momento iremos para abajo, ya veremos a ver qué dice el sentimiento, qué dice, iremos más abajo, lo ideal, vamos a ver lo ideal y lo natural. Si esto es una banderita de toros, va a ser intentar ir a la alza. Si ya se ha cansado de acumular y no consigue fuerza para romper la alza, ¿qué hará? Bajará a buscar dinerito. ¿Dónde? En el soporte semanal importante. ¿Dónde está? 28.750 aproximadamente, que es una zona, yo digo 28.750, porque es la Rose Line que marcamos en julio. ¿De qué año? Del 21. En fin, vamos aquí a seguir. Ethereum, pues bien, parado, igual que Bitcoin, de fin de semana, tranquilo. El cap de mercado, 1.18. Interesante haber dejado atrás el 1.13 con esta tendencia de mínimos, porque estábamos ahí tonteando un poquito y hubo algún momento en que parecía que nos íbamos a caer. Pero bueno, la noticia de la semana pasada, fijaros. Pimba, menudo pepinazo interesante, un 6.34 en el cap de mercado, es súper guay. Ahora, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Bien, ¿por qué? Porque ha tomado una zona de resistencia que acabamos de perder, posiblemente la retestearemos, y lo ideal es que siga cayendo, que caiga la dominancia y suba el precio. Esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque así, si Bitcoin se retorce un poquito, no afecte a todo el mercado de criptomonedas, como pasa siempre. Aunque, bueno, ya sabemos que tenemos un 50% de dominancia en Bitcoin, un 20% en Ethereum, el resto, 30%, se la tienen que repartir entre las buenas y las no tan buenas, que son demasiadas, porque dices, joder, ese 500, yo, es que, de verdad, que hay veces que me sorprendo, porque, además, tengo por ahí un cortito de un vídeo de hace mucho tiempo, del año pasado, que digo, SP500, y hay gente que dice, joder, es que 500 empresas, madre mía, tremenda comúnmente. Aquí, en el mercado de cripto, aquí, en el cripto cap que acabo de ver, tenemos el SP25.000. 25.000 criptomonedas, o sea, tela. Algunas hay que limpiar, ¿no? Digo, ya, ya veremos. Bien, ¿qué tenemos en cuanto, bueno, fijaros, aquí, Repel intentando pasar a pasar por los 78 centavos, de momento no lo consigue, ha tenido esta subidinha, ahora, bueno, pues posiblemente se venga a buscar otra vez la EMA 20, está jugueteando, hasta que no arranque los mercados mañana por la mañana, esta noche algo de Asia, a ver cómo se comportan, esta noche, nuestra noche, su mañana, ya sabéis, mañana que abre Europa, cierre Asia, a ver cómo lo hace, vamos a seguir viendo, sí, yo creo que debería ir ya por los 90 centavos de dólar, en el muy corto espacio de tiempo, pues posiblemente podamos ver otra zona que se vuelva a soportar en la EMA 20, inclusive un poquito más abajo de la EMA 50, no pasaría absolutamente nada, ya no me, no molaría tanto si viene a volver a probar la, el soporte de 0.71, 0.72, entre, bueno, entre 0.70 y 0.72, ¿por qué? Porque lleva todo el fin de semana ahí, y si todo el fin de semana ahí, ha estado soportándose, sin ningún problema, con poco volumen, que era muy manejable, y tiene que volver a él, pero bueno, tenemos aquí la media de 100, esto es en una hora, es en el muy corto espacio de tiempo, ¿vale? Como he dicho, vamos a diario, porque aquí se ven las cosas de diferente manera, muy diferente, ¿qué nos suele soportar en diario? Nuestra EMA 20, la línea naranja que tenemos aquí abajo, todavía, todavía está aquí, nuestra línea de medias, súper verde, disparada, hasta que el precio no empiece a pasar a la derecha de la línea de medias, yo no me preocuparía demasiado, y aún así, dependiendo del tipo de onda que haga, muy buena la vela de hoy, y vamos a ver si compensa, ¿vale? Cuando cierre el día de hoy, y empiece el día de mañana, el día de mañana, de día after tomorrow, ese de las narices, bueno, vamos a ver que tenemos, el RSI súper desgastado también en diario, estamos en 75 puntos, que ya son puntos en RSI, y a ver si el mercado es capaz de aguantarlo, ¿qué pasa? Que Ripple se las desgasta así, se toma una zona de descanso, luego mete otro pepinazo, yo creo que este máximo, yo pensaba que lo podía mover durante el fin de semana, nos hemos quedado un poquito más abajo, de momento, creo que los 90, venía por ellos, es un poco como una obligación, que luego podremos volver a bajar a 70, y empezar a tontear en esta zona, para ir a por el siguiente impulso, sí, pero vamos a ver lo que dice el mercado, porque muchas veces ya sabéis cómo son estas cosas, de repente dice, no me gusta, me voy a ir a por el 1,02, pues ya está, y se va a por el 1,02, ¿vale? objetivo total de este movimiento impulsivo, pues puede ser esa zona, ya veremos a ver si el mercado quiere más o no, o el mercado permite más o no, las noticias tienen sus límites, ¿vale? el chicle no se puede estirar más, porque al final se rompe, y cuando el chicle se rompe, no lo vamos para abajo, dicho esto, el resto de criptomonedas, hoy, hoy, cómo está la cosa, vamos a primero la parte un poquito más, negativa, aquí, y tenemos Amelos, Matrix, Kik, SNX, Ponlinanaka, bueno, y estas que están por encima del 5%, poca chicha, que es lo que nos interesa al final, ¿no? Movimientos decentes, y, en la parte positiva, bueno, Bit2Me, 21%, ¿qué ha pasado? Increíble, OneInch, 13%, muy bien, Maker, 10%, fijaros que, ha venido una mecha, se ha soportado justo, más o menos en la zona de Mechitas y demás, y pimba, rebota, y otra vez a la resistencia, ¿va a poder con ella? No lo sé, vamos a ver si genera una divergencia, eh, descendente, que sería algo importante, pero no sé, no sé ese, aquí tenemos esta, de aquí, aquí es alcista, de aquí, aquí es alcista, eh, ya empieza a generar esa divergencia, necesitamos cierre de máximos, ya tendríamos divergencia, genera mañana un poquito más, en la resistencia se quede, y al final caiga, o si el mercado quiere seguir, oye, que siga, pero vamos, que yo creo que, objetivo de momento cumplido, más que cumplido, de momento, habrá que generar, hay que, hay que asentar bien esas posiciones, ¿vale? eh, ¿qué más tenemos? Estelar por aquí, bueno, pues como, como Ripple, van de la mano, eh, lo que no es uno, no es otro, y lo que sí es uno, sí es otro, entonces, pues gracias a eso, Estelar, que aunque no tenía ninguna demanda, pues, ahí andaba, eh, Ocean Protocol, también bastante bien, un 4%, Algorand, 352, bueno, interesante, Shushi también, y bueno, ya poca chicha, porque ya vemos que tampoco, hostia, Compound, que yo sé que más de uno anda por ahí, lo hizo bastante bien, zona de resistencia, la ha pasado con esta vuelta, a la EMA 20, y a partir de ahí, rebotó, perfecto, objetivo, Birmania, el objetivo yo creo que estaba aquí, y está en él, o sea, está, vamos a ver si lo vemos aquí, esta zona de máximos, vale, que tocó, 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 pues está en esa zona, ahora a ver si la, si es capaz de consolidar por encima, para, eh, bueno, respirar un poco, vemos que estamos bastante desgastadillos, y luego ya intentar tirar a la zona de 100, eh, de 98, 98, 100, una zona psicológicamente, ya sabéis, complicada, eh, poco más, lo importante es tener muy claro lo que, de aquí, planificar bien de aquí a, a final de mes, porque pueden haber latigazos, las operaciones que tenéis, que tengáis a muy corto plazo, que estén bien cubiertas, y, bueno, pues como digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que van a venir oportunidades, como siempre, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.